Hoy quiero llevarte a un viaje que explora las raíces profundas de un conflicto que ha marcado la historia de la humanidad durante siglos. No solo hablaremos de los eventos que dieron origen a esta tensión, sino que también analizaremos si existe alguna esperanza o solución para este conflicto. Para ello, debemos volver a las raíces bíblicas y comprender la historia de dos personajes clave, Isaac e Ismael. Estos dos hijos de Abraham, el padre de la fe monoteísta, juegan un papel central en los cimientos de dos grandes civilizaciones. Abraham, según el relato bíblico, estaba casado con Sara, una mujer estéril que no podía tener hijos. Ante esta dificultad, Sara le pidió a su esposo que tomara a su sierva, Agar, para concebir descendencia a través de ella. Así, Agar se convirtió en la segunda esposa de Abraham y dio a luz a su primer hijo, Ismael, o Ismael en español. Sin embargo, antes de profundizar en la relación entre Isaac e Ismael, es importante entender quién era Agar. No era simplemente una sierva cualquiera. Según el relato bíblico, cuando Abraham llegó a la tierra prometida, se encontró con una hambruna que lo llevó a Egipto, una tierra árabe. Sara, su esposa, era extremadamente hermosa, lo que preocupaba a Abraham. Temiendo que lo mataran para tomar a Sara, Abraham decidió decir que ella era su hermana. La belleza de Sara no pasó desapercibida y pronto fue llevada ante el faraón. Sin embargo, según la tradición judía, Dios de ser tocada por el faraón. Junto con ella, volvió la hija del faraón, quien quedó asombrada por los milagros que rodeaban a Abraham. Por esta razón, el faraón le dijo a su hija, Es mejor que seas la sierva de Abraham que la hija del rey de Egipto. Y así, Agar, la hija del faraón, se convirtió en la sierva de Sara. Esta es la primera pista de la rivalidad que se gestaría entre estas dos mujeres. La historia de Agar y Sara es, en cierto sentido, una historia de competencia entre dos princesas. Sara, cuyo nombre en hebreo significa princesa, y Agar, la hija del faraón, compiten no solo por el afecto de Abraham, sino también por el futuro de sus hijos. Agar no era simplemente una sierva. Era una princesa egipcia, lo que daba a su hijo, Ismael, una herencia que lo conectaba tanto con Abraham como con Egipto. Esta conexión es significativa porque, más tarde, Ismael sería considerado el arquetipo de la civilización árabe, que con el tiempo se volvería predominantemente musulmana. Abraham, por su parte, había puesto grandes esperanzas en Ismael. Siendo su primer hijo y nieto del faraón, Abraham creía que la promesa de Dios de que en su descendencia serían benditas todas las naciones, se cumpliría a través de Ismael. Después de todo, ¿qué nación sería tan poderosa como para bendecir a todas las demás? El nieto del faraón y el hijo de Abraham parecían la combinación perfecta, pero de repente, una visita inesperada cambiaría el curso de la historia. Después de que Abraham fue circuncidado y su nombre cambió de Abraham a Abraham, Dios le anunció que Sara, su esposa de 90 años, le daría un hijo. Este anuncio provocó la risa de ambos, Abraham y Sara, lo que llevó a que su futuro hijo fuera llamado Isaac, que en hebreo significa se reirá. Dios le dijo a Abraham que todas las promesas que le había hecho, incluidas las bendiciones para todas las naciones, se cumplirían a través de Isaac, no de Ismael. Este anuncio no fue bien recibido por Abraham. Ya tenía planes para Ismael y había puesto su confianza en él. En lugar de celebrar la promesa de un nuevo hijo, Abraham respondió a Dios diciendo, ojalá que Ismael viva delante de ti. Para Abraham, la idea de que otro hijo cumpliera las promesas de Dios no le agradaba. Dios respondió a Abraham diciéndole que, aunque la promesa se cumpliría a través de Isaac, Ismael también tendría un gran futuro. Sin embargo, este anuncio no fue una noticia fácil para Ismael. En las leyes antiguas, como el código de Hammurabi, si una mujer era estéril y daba a su sierva a su esposo para que tuviera hijos, ese hijo de la sierva sería considerado el heredero. Pero si la mujer estéril más tarde daba a luz a un hijo, la primogenitura y la herencia pasarían al hijo legítimo de la esposa. Para Ismael, que tenía 13 años cuando nació Isaac, el nacimiento de su medio hermano significaba perderlo todo. Ya no sería el heredero de Abraham. Ismael creció junto a Isaac, pero pronto las tensiones comenzaron a surgir. El texto bíblico nos dice que Sara vio a Ismael burlarse. Aunque el significado exacto de esta burla es discutido, algunos interpretan que Ismael se reía y decía, ¿no ven que yo soy el primogénito? ¿No ven que yo soy el heredero? Esto enfureció a Sara, quien le pidió a Abraham que expulsara a Agar e Ismael de su casa. Expulsa a esta sierva y a su hijo, dijo Sara, porque el hijo de esta sierva no heredará con mi hijo Isaac. La lucha por la herencia y el futuro de la promesa de Abraham había comenzado. Para Ismael, la existencia de Isaac representaba una amenaza existencial. Si Isaac existía, Ismael perdería su herencia. Esta rivalidad es diferente de la que surgiría en la siguiente generación entre Jacob y Esaú. Aunque Jacob y Esaú discutieron sobre quién merecía la primogenitura, ambos reconocían la existencia del otro. Pero entre Isaac e Ismael, la existencia misma del otro era problemática. Este conflicto se refleja en la relación entre el judaísmo y el islam. El islam sostiene que los judíos alteraron la Torá, lo que justificó la necesidad de una nueva revelación. Para muchos musulmanes, el hijo que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar no fue Isaac, sino Ismael. A diferencia del cristianismo, que acepta la validez de la Torá pero añade una nueva revelación a través del Nuevo Testamento, el islam niega la autoridad de los textos sagrados judíos y afirma que los seguidores del islam son el verdadero pueblo elegido por Dios. Esta visión tiene profundas implicaciones. Mientras que algunas ramas del islam reconocen la coexistencia con otras religiones, otras ramas ven la mera existencia del pueblo judío como una amenaza. El hadís, un texto sagrado islámico, habla de un conflicto final entre musulmanes y judíos, en el que los musulmanes matarán a los judíos, y las piedras y los árboles revelarán dónde se esconden. Aunque no todas las ramas del islam interpretan este hadís de la misma manera, algunos grupos extremistas lo han utilizado como justificación para la violencia. A pesar de todo este conflicto, la Biblia ofrece una sorprendente esperanza. Después de años de separación y rivalidad, el texto bíblico nos dice que cuando Abraham murió, Isaac e Ismael se reunieron para enterrarlo juntos. Este acto simbólico de unidad sugiere que en los últimos tiempos habrá una reconciliación entre los descendientes de Isaac e Ismael. Este gesto final de unidad nos da esperanza de que, aunque las tensiones entre las civilizaciones representadas por Isaac e Ismael han sido profundas y dolorosas, existe la posibilidad de un futuro donde ambas puedan coexistir y finalmente reconciliarse. La historia de Isaac e Ismael es más que un relato de rivalidad. Es también un recordatorio de que la paz y la reconciliación son posibles. Esperamos que este contenido te sea de mucha bendición y no olvides regalarnos un me gusta, ya que cuando lo haces, YouTube recomienda nuestros videos a más personas. También suscríbete y activa la campanita y comparte este video con más personas.